Pero lo que yo daría callecita albaicinera por verla otra vez pasar. Hoy quiero cantar y no puedo, hoy no me llega la voz. Tres acacias en el aire y mi madre en el barcón. La torre por cesta narta no lo era más que mi voz ni las campanas tan campanas como yo. Te di tanto, tanto que darte llamar no podía y cuando ya no tuve nada en la cueva que pidiera, yo pa' que no me lo dijera, te di mi cueva vacía. La torre por cesta narta no lo era más que mi cueva vacía. Que que te di, te di mi huerta cercada llena de rosa y de lirio. Te di tanto, tanto que darte llamar no podía y cuando ya no tuve nada en la cueva que pidiera, yo pa' que no me lo dijera, te di mi cueva vacía. Música Amén. 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 Amén.